Bueno chicos y chicas, mucho está dando que hablar esa demo de FIFA 16, aquí ya tuvisteis un pequeño adelanto y además se armó una buena, porque la verdad es que son muchos usuarios descontentos pero bueno, no vamos a esto, vamos a una comparativa gráfica de FIFA 16 entre las versiones de Playstation 3 y Playstation 4 y es que ya muchos dicen que va siendo hora de dar el salto a la nueva generación de consolas y precisamente por ver comparativas como la que estamos viendo ahora mismo Gracias a este vídeo comparativo se puede apreciar la gran diferencia gráfica y de animaciones que hay entre la versión de Playstation 4 y la versión de Playstation 3 Mucha atención porque podría ser por falta de potencia, de espacio por la cual hay muchas opciones y modos que no están disponibles en consolas de anterior generación algo de lo que también hemos hablado aquí EA Sports daba a conocer hace unos días las diferencias entre las versiones Old Gen y Next Gen de FIFA 16 y la verdad es que desgraciadamente los usuarios de Playstation 3 y Xbox 360 van a tener que renunciar a una serie de características que por motivos de hardware no son posibles en dichas consolas Algunas de las características que no van a poder disfrutar los poseedores de dicha versión Old Gen son las siguientes, centro de creación, música y cánticos personalizados la FIFA Interactive World Cup, Game Face, vestíbulos de partido, comentarios secundarios en inglés con Clyde Tales Day, la verdad es que hay bastantes diferencias ¿Cómo lo veis?